¡Hola, hola mis chulis! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo estáis? Espero y deseo que ¡muy bien! Hoy no os vengo con ningún proyecto de scrap, ningún tip, ninguna pregunta. Este es un vídeo solidario. ¿De qué se trata este proyecto solidario? Como sabéis, llevamos unos meses haciendo unas quedadas scraperas aquí en Galicia, en Conbarro. Y bueno, pues se apunta muchísima gente. Otras chicas pues les encantaría hasta ahora, todos somos chicas. Ya sabéis que en este mundo del scrap hay pocos chicos, en el canal hay algunos, en el canal por lo menos 4 o 5 sí que hay. Y os saludo chicos y ánimo a seguir en este mundo y a ver si se animan más chicos en este mundo del scrap. Bueno, pues a lo que vamos. Este proyecto solidario que yo os quiero hablar hoy, bueno pues es una iniciativa que desde el grupo este que hacemos las quedadas, pues hemos, vamos a organizar. Yo soy la portavoz en este caso, pues como puede serlo cualquiera. Y vamos a ver, se trata de una asociación que hay en vivo, se llama Asociación Verce, si me veis mira para abajo, es la carpetita de siempre, por si hay alguien nuevo que no me sigue, pues deciros que esta asociación coordinan y dirigen centros de atención a menores, con casas de familia también, y ayudan al desarrollo personal e integración social de todos estos menores. Si queréis saber más sobre la asociación, mejor que yo os lo diga, en la cajita de información os dejaré el enlace a la página web, os dejaré el enlace a su Facebook, y os dejaré, son dos páginas de Facebook, porque os voy a explicar a continuación. Esta asociación cuenta con muchos voluntarios y voluntarias, y organizan galas y actividades benéficas. En las galas benéficas lo que hacen es vender productos que dona a la gente, pues para quitar dinero, ¿no?, para la asociación. Y otras actividades que tienen también estos voluntarios, y que a mí me llama mucho la atención, y que de verdad que lo deberían de hacer en todos los sitios, es visitar el Álvaro Conqueiro, que es un hospital que hay en Vigo, y visitan pues la zona donde, de pediatría, donde están hospitalizados los niños, y bueno, va un chico vestido de payaso, y van otros pues a animar a los niños y a las familias. Creáis que no, cuando una persona mayor está hospitalizada, mirad lo mal que lo pasa, imaginad a los niños en el hospital, bueno, esto a mí es que me puede, esto a mí me puede, los niños es el futuro de un país, yo creo que los niños deben de tener educación, deben de jugar, deben ser niños, y no siempre ocurre esto, ¿no? Es algo que a mí me puede, de verdad, entonces, bueno, pues aprovecho para pediros ayuda a todos, scraperos, scraperas, manualistas, todo el mundo que haga alguna actividad, alguna manualidad, da igual que manualidad, pues, para contribuir con una manualidad, o las que queráis, ¿va? Ellos como hacen estas galas benéficas y venden cositas para recaudar, pues, es una forma de ayudar a la asociación. En lo que os estaba diciendo que estos voluntarios cuentan con el programa dentro de la asociación que se llama Sonrisas por Tiritas, os dejaré en la cajita de información los enlaces a las páginas, para que vosotros y vosotras mismas miréis las fotos de, pues, se ven las fotografías que van poniendo, cuando van a los hospitales a visitar a los niños, cuando hacen las galas y todo esto. Entonces, mejor que yo os lo cuente aquí, prefiero que entréis en esos enlaces. Os dejaré por pantalla cómo se llama la asociación durante todo el vídeo, pero en la cajita de información aquí debajo del vídeo hay una flechita, pincháis en la flechita y se os abre la cajita de información. Ahí os dejo los enlaces para que de verdad visitéis. Si alguien, pues, es nuevo en esto de YouTube y todo y no sabe entrar, pues, decírmelo en comentarios. Debajo del vídeo también hay para escribir comentarios, dejármelo, que yo os dejo los enlaces si queréis, si es que no vais con ellos, ¿vale? Pues, lo dicho, que nos juntamos este grupo de scraperas en este caso, que nos hacemos llamar el grupo de scraperas galegas en acción. Y bueno, pues, vamos a tratar de realizar cada una del grupo, pues, un proyecto y os lo vamos a enseñar, vamos a hacer una foto o vídeo, ya veremos, y os vamos a enseñar lo que vamos a hacer este grupito que nos hemos juntado. Os pido a todos, manualistas, scraperos, scraperas, pues, un trabajito que queráis, que os guste, que podáis aportar y enviarlo a la dirección que también os dejaré en la cajita de información o aquí en pantalla también. De todas formas, si no la encontráis, pues, en su página de Facebook también la tienen o en su página web, me parece. Pero bueno, yo os la dejaré en la cajita de información o por pantalla. Y enviáis, pues, el trabajito, los trabajitos que tengáis, da igual la manualidad que sea, porque son para vender en estas galas que hacen, como os digo. Os lo digo a todos los y las de España, porque la gente de fuera, pues, bueno, si no hacéis manualidades y queréis contribuir también con la asociación, tienen en la página del Facebook un botoncito azul que pone, pues, hacer donación, por si queréis contribuir con dinero. Si no sois de España, por ejemplo, o queréis hacer alguna contribución, da igual la cantidad de dinero que sea. Ahora, sabéis, que como yo digo, siempre la unión hace la fuerza y, bueno, pues, granito a granito, pues, no importa la cantidad que se done, si se junta es mucho. Y, bueno, pues, toda la ayuda es poca, ¿no? En la medida de la posibilidad de cada uno, yo creo que a veces incluso ayudamos más los que menos tenemos. No siempre ayuda más el que más tiene, pero es lo que digo, cada uno con su granito de arena, creo que podemos hacer mucho por esta asociación. Creo que merecen la pena porque se trata de niños, se trata del futuro. Y, bueno, pues, lo dicho. Pues, a todos y a todas que queráis contribuir. Y, especialmente, también, invito a todos los youtubers y a todas las youtubers, por favor, pues, que grabéis un pequeño vídeo, por favor, pidiendo ayuda para esta asociación. Como os he dicho, se llama Asociación Verce y es de Vigo. Llevan 20 años trabajando con niños y, bueno, pues, por las circunstancias, sabéis que lo de la crisis y toda la historia, pues, hay más niños que necesitan ayuda. Entonces, pues, es necesario ayudar a esta asociación. Y lo que os digo, los youtubers, por favor, pues, también os pido vuestro granito de arena que, bueno, pues, cada youtuber tiene su audiencia, tiene sus seguidores y creo que es muy importante, pues, hacer este tipo de, pues, este tipo de ayuda a las asociaciones, no solamente acercándose a la Navidad. Yo creo que teníamos que hacer este tipo de cosas durante todo el año, no solamente por Navidad. Y creo que algo así haremos de vez en cuando. Creo que a nadie le cuesta hacer un proyecto y regalarlo. Y, bueno, si es para una causa así, creo que nadie de vosotros ni de vosotras, pues, se niega, ¿no?, a hacerlo. Creo que no. Quiero dar las gracias a todos y a todas por contribuir a esta causa. Os dejo, como os digo, en la cajita de información, os dejo la dirección para hacer los envíos. Tienen su teléfono, tienen su correo electrónico. Os invito, de verdad, a pasaros por sus páginas. Son tres páginas, una es de, una es la página web de la asociación y las otras son las dos páginas de Facebook. Una es la de sonrisas por tiritas y otra es la de la asociación en sí. Bueno, pues, gracias a todos mis chulis y los que no son chulis. Un besiño y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.